Solo te pido salte en el vacío, solo te pido que salgas conmigo Solo te pido apuestes a la suerte, solo te pido que vengo y conocerte Solo te pido que no sientas miedo, solo te pido ven para vencerlo Solo te pido cosas imposibles de alcanzar, solo te pido algo si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para contarte con tu corazón Solo te pido escuchas tu conciencia, tus espíritus, solo te pido ser No nos invitas y ya veremos que No te pido escuchas tu conciencia, tus espíritus, solo te pido que no lo sientes de verdad No te pido escuchas tu conciencia, tus espíritus, solo te pido que no lo sientes de verdad No te pido escuchas tu conciencia, tus espíritus, solo te pido que no lo sientes de verdad